namasté a todos bienvenidos a otro nuevo programa es es un lujo estar acá gracias gracias claudio maría domínguez claudito vos sabes que te amo que te admiro lo que dijiste de la música desde nuestro tiempo ahora cantando mi amor no por favor sos un sol de la vida claudito volvemos a recordar aquellos que toman aunque sea una sola cosa de claudio pueden cambiar la vida totalmente hoy además de las adicciones vamos a ver cómo cambiar la vida es absolutamente simple te lo prometo no va a ser porque yo te lo diga sino porque vos lo comprendas vas a ver cómo te estuvieron engañando todo este tiempo sin que de este sin que te des cuenta vamos a despertar por favor algo que despierte es cambia absolutamente tu vida algo que te des cuenta de la relación más importante que tenés en la vida esas relaciones con vos mismo esas relaciones con vos mismas sin lugar a dudas si estoy medio así les pido disculpas bueno para mí fue muy buena noticia ayer me di la segunda dosis de la vacuna del covid y estoy muy feliz por haberlo conseguido todos aquellos que se quieran vacunar que tengamos la posibilidad de hacerlo por favor me enteré cuánto costaba la vacuna la que yo me di es la astreseneca pensé que costaba 200 dólares 500 no dos euros chicos eso es es lo que cuesta o sea que por una economía nos estuvimos privando de recibir algo que aquellos que la queríamos recibir no podíamos que qué tiene que ver la economía en todo amor mío en todo aquella persona que fuma es porque una economía de millones y millones de dólares se está moviendo mientras vos te estás muriendo aquellos que se drogan la cocaína es uno de las principales fuentes de ingresos en todo el mundo para que se den una idea un gramo de cocaína en bolivia puede costar aproximadamente un dólar y puesto en europa estamos hablando de 200 euros fíjense la diferencia que hay por eso nos están matando amor la única forma que tenemos de salir de esto es despertar la única forma que tenés para ser feliz es despertar como despierto es muy simple comprendes modificas comprendes modificas visión y solución vienen a la vez en conjunto cuando veas cuál es tu problema ves en conjunto la solución y si no la estás viendo amor es porque no ves cuál es tu problema vamos a ver un poquito lo que son las adicciones para que sea una adicción tiene que reunir tres parámetros muchos me dicen la comida está considerada como una adicción yo al menos no lo veo así porque comer tenemos que comer en cambio fumar no tenés que fumar drogar no te tenés que drogar y alcohol también podés evitarlo para que sea adicción mi vida tiene que reunir tres parámetros tolerancia esto es comenzaste fumando un cigarrillo terminas con cuatro atados con diez cigarrillos con cinco no importa vas subiendo la dosis lo mismo es en el vino lo mismo en los psicofármacos lo mismo absolutamente en todo dependencia que esto lo tengo que hacer todos los días varias veces por día o los fines de semana o una vez por mes y abstinencia que si quito los tóxicos voy a tener algún efecto entonces amor la propuesta es muy simple naciste libre te quiero libre sos un ser alucinante de la vida quiero que tengas la vida que vos te mereces que es hermosa que tenés unas salas preciosas como tenemos acá arriba de quién depende esto depende absolutamente de vos te estuvieron mintiendo de que depende del destino que depende de tu pareja de tus padres del amor de aquello que extraña la verdad que no mi amor depende exclusivamente de vos y si tenés ganas vamos a ver cómo liberarte de esto ya sea de una adicción como liberarte de todo aquello que te esté dañando temas relaciones la relación más importante tiene que ser contigo yo no puedo dar lo que no tengo esto ya lo vimos en varios programas entonces si yo no me amo no puedo pretender que vos me ames no me sirve que vos me ames si yo no me amo y si yo me amo no me importa que vos me ames o no todos aquellos que estamos padeciendo algo es porque realmente queremos parecerlo si padeces un trabajo si padeces falta de dinero suena feito esto pido que se comprenda hay un divino que se va a venir atender se llama marcelo escarpintero toda su vida dormido este chico familia hermosa se estaba envenenando es talentoso terriblemente me estuvo explicando maquinaria un chico de mucho talento sin embargo trabaja para otro está falto de dinero no se podía pagar su tratamiento cuando tiene que tener de sobra fíjate cuáles son tus talentos fíjate si lo estás explotando fíjate si lo estás aprovechando fíjate si todo ese potencial mi vida hermosa que tenés lo estás aprovechando y si no lo estás aprovechando amor es porque no estás comprendiendo beber cap qué lindo nick dónde te encuentro acá me encontrarán mi amor y también tenés los teléfonos abajo las preguntas que quieran las vamos viendo juntos qué es lo que pretendo de vos es muy pornográfico te quiero feliz te puedo mostrar cuál es tu misión en esta vida todos buscan ayudar madre teresa todo es muy simple tu misión mi vida y te la voy a demostrar y si vos comprendes qué es eso te pido que lo intentes con todas tus fuerzas tu misión es muy simple y muy hermosa es ser feliz y ahora volvemos a la pregunta de siempre de quién depende que vos seas feliz depende de mí de quién más y de mí y si no sos feliz es porque no querés vamos a cambiar aquí y ahora si vos lo querés todo eso cómo lo vas a hacer amor mío comprendiendo comprendiendo todo lo que te está ocurriendo y comprendiendo cómo solucionarlo o estamos en el problema o estamos en la solución no podemos estar amor en ambas partes a la vez es imposible si estamos en el problema vamos a seguir en el problema si estamos en la solución vamos a estar en la solución como ya vimos más de una vez la gente que dice yo soy una buscadora eterna un buscador eterno y yo te digo si amor y estoy orgullosa de eso estoy orgulloso si amor no está bueno cómo que no viviste toda la vida buscando si la gente que sale a buscar a buscar a buscar a buscar trabajo lo que sea porque no tienen amor porque no salen a encontrar salen a buscar deja de buscar empecé a encontrar tan simple como eso y tu vida cambia escúchalo a claudio en las charlas maravilloso te ayuda a encontrarte sos el ser más maravilloso de todos tus universos mi vida sin vos tu universo no existe entonces te trataste alguna vez así comencemos a hacerlo si vos estás fumando te estás suicidando vas a enfermedades terribles muerte prematura adicción o les ha podrido envenenadas el mundo y a vos eso no es amarte amor si te estás suicidando no te estás amando y si no te amas no podés dar lo que no tenés tampoco podés dar amor podés dar plata tiempo sacrificio sacrificio que dicen que es sacrificio mentira es una porquería donde hay amor no hay sacrificio donde hay sacrificio no hay amor muchas veces amores míos el dolor es inevitable ahora siempre 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 el sufrimiento va a ser optativo preguntate si estás sufriendo por algo el hermoso ser de la vida que amo claudio maría domínguez nos va a mostrar ahora la diferencia entre el dolor y el sacrificio entre la diferencia el dolor y el sufrimiento mateo por favor si lo ponemos un poquito más a claudio amores acuérdense la frase eterna el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional porque el sufrimiento es una elección porque el dolor es lo que pasó que fue un estímulo bien bravo pero puede ser un gran disparador disparador de crecimiento espiritual si lo captó es un maestro del dolor y no tiene por qué repetirse me tiene que disparar para una evolución superior para qué me vino eso qué cambia en mí qué modifico cómo vuelo sobre la chatura reinante de mi vida anterior a ese golpe ahora el sufrimiento opcional significa yo machaco y machaco no lo entiendo no lo resuelvo porque a mí porque Dios porque Jesús permitió revivo ese dolor cada día de mi vida me muero antes de tiempo y el sufrimiento no fue ningún maestro sino que fue un asesino emocional entonces el sufrimiento es opcional elijo no vivirlo ya pasó me sirve como un trampolín como un disparador no tengo por qué repetirlo dolor inevitable sufrimiento opcional gracias claudito gracias daniela gómez es cierto todo lo que estamos diciendo si en una sola cosa me equivoco chicos váyanse a otro lado ahora todo lo que les digo es demostrable dejen de sufrir es absolutamente simple gracias al universo depende de ustedes y como hago comprender la comprensión te va a ser libre siempre amor el sufrimiento va a ser optativo dicen tantas estupideces por no decir boludeces que no tenemos tanta confianza dicen el maestro te llega cuando el alumno está preparado no mi amor te llega cuando vos querés es mi momento para dejar de fumar no el momento es cuando vos lo elegís ya voy a dejar de sufrir mirá que loco querés sanar el pasado para estar mejor en el futuro y te perdés namasté de vivir el presente dejá de estar en esos lugares tan locos que no tienen sentido comenzá a despertar despertá una nueva vida a una vida de amor una vida de locura linda no una vida que te envenenes no una vida que otros enriquece mientras vos te estás quitando la vida mientras vos te estás enfermando te estás enfermando el cuerpo yo no tengo adicciones estás sufriendo te estás enfermando amor mío dejá de enfermarte dejá de lastimarte acá en este espacio no te tenés que aceptar aceptá un chicle aceptá un caramelo de vos amor mío te tenés que enamorar y toda tu vida va a cambiar así no por arte de magia porque la magia no existe sí por un milagro ¿qué es el milagro? es la corrección del error listo corrijamos errores yo estoy con mi pareja no, 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 no no estás con vos no me importa tu pareja me importa vos con tu pareja no podemos hacer nada con tu hijo no podemos hacer nada con tu hija no podemos hacer nada sí con vos amor vos podés cambiar tu forma de ver las cosas y todo tu entorno todo tu mundo pasa a modificarse es un tema de decisión decisión amor mío tengo gente que tomaba 10 gramos de cocaína por día un atado y medio de cigarrillos 10 latas de cerveza dejaron todo el momento sin sufrir sin abstinencia sin internación sin medicación y con cambio de vida siendo seres hermosos que los amo profundamente porque han dado la mejor versión ¿y qué es lo que faltó para esto? solamente la decisión si tenés una adicción amor te estás suicidando estás dejando tu dinero muchos dicen no importa pero a otro sí le importa mi vida porque la economía del otro crece y crece mientras tu salud tu vida decrece decrece vamos a hacer el camino inverso fíjate qué locura tan linda que es la vida qué regalo tan maravilloso amor que tenemos cada cigarrillo que un fumador prende son hasta 15 minutos menos de vida cada día que fumás es un paso agigantado que vas a enfermedades terribles y a tu muerte prematura sin lugar a dudas esto cada día que dejas de fumar es un paso que te alejás de enfermedades terribles y muerte prematura es un paso más que te acercás a vos a tener una vida mejor a disfrutar de tu hermosa vida algo que coincido con Borges no hay peor pecado que no ser feliz es el único pecado que tenés mi vida entonces comencemos con las cosas simples enamorate de vos pero cómo hago con eso te maltrataste te laceraste aquellos los sodolitos sabemos cuál es el último orejón del tarro y el que no lo sabe no fanfarroné con la edad el último orejón del tarro significa que quedo para lo último amor primero vos después vos siempre vos y ahí podés darle a los demás cuando vos pones primero otro que no seas vos otra que no seas vos lo que te estás haciendo es sacrificar le das tu sacrificio le das tu displacer eso no es amor eso es locura tampoco hace feliz al otro es una cadena donde todos sufrimos donde todos padecemos rompamos la cadena rompamos la cadena del elefante porque la cadena amor no existe es una cadena imaginaria que tenés no tenés un destino mi vida si fumás te vas a morir 15 años menos en promedio no te estoy echando la maldición esto es algo biológico te tirás al agua te mojás fumás te enfermás y cómo sano deja de fumar toma la decisión y cómo curo esto que tengo con las parejas no es con las parejas es con vos misma con vos mismo tengo una pareja adicta mi amor si vos no te enamoras de vos no podés ayudar a nadie siempre recordá esto donde hay amor no hay adicciones donde hay adicciones no hay amor y no vas a cambiar a nadie porque no es tu función en la vida tu única función en la vida es cambiarte a vos tu única función en la vida es cambiarte el fumador que se pone un perfume bueno a los 20 minutos es como aquel que va al baño me hace lo segundo y tira eso durante y hablando de olores lindos Mateo te voy a pedir una foto de una divina amiga de Miami si podés ponerlo y voy a contar la historia de esta hermosa mientras está la foto esta hermosa que se llama Victoria Estela Mari en realidad se llama Estela Mari le puse Victoria yo porque estábamos con Claudio en el medio del Ganges en la India con un olor apodrido insoportable en el río estábamos todos medio descompuestos y esta hermosa me dice no te gusta el olor ¿no? no me prestas tu mano ¿y qué me pasa por la mano? un perfume precioso gracias por la foto Mateo me pasa un Victoria Secret ¿a quién se le ocurre llevar un Victoria Secret en el medio del Ganges a esta hermosa Victoria que es de Miami amor un beso nos vemos pronto en cuanto pueda viajar volvemos mi vida hay que enamorarse de uno no hay que aceptarse siempre desde que vos te enamores de vos cambia tu vida cambia absolutamente todo lo tuyo mi vida cambia tu relación con las parejas cambia tu relación con la familia cambia tu relación con el mundo y te puedo asegurar que esto es Matrix es muy sencillo hacerlo porque te lo digo hace 30 años que lo vengo haciendo amor y con resultados excelentes una sola cosa que tomes en este espacio de Claudio María Domínguez una sola cambia absolutamente toda tu vida la propuesta es la siguiente empezamos a vivir una vida distinta una vida sin tóxicos sin tóxicos del humo sin tóxicos de la cocaína sin tóxicos de las relaciones sin tóxicos amor una vida pura de un mundo perdonado cuando voy a perdonar al mundo mi vida cuando yo me perdone y cuando me voy a perdonar por favor esto es muy profundo las cosas para ser perdonadas primero deben ser comprendidas y cuando comprendo que el otro no me hizo nada y lo perdono porque amor porque no hay nada para perdonar dejá de joder ahora dejá de joder es dejá de joderte porque a nadie más que a vos jodes mi amor cuando te relegás cuando pones a todos los demás primero cuando te quedás en una relación sufriendo terminala cortá con la locura cortá con tu locura porque sos vos quien genera la locura sos vos que te envenenás sos vos que te quedás a envenenarte mi vida y qué hago no pienses si vas a estar con alguien estate con vos amor y a partir de ahí te puedo asegurar que toda tu vida se transforma mirá que locura el tabaco tiene 12.000 tóxicos arsénico monóxido de carbono rubidina benzoína el mismo alquitrán de la calle es el que tenés en tu cuerpo plomo y polonio 2 y es radioactividad una de las peores radioactividades que tenemos en el planeta en realidad todos esos desechos no se sabe dónde tirarlos se están tirando al espacio para que no dañe al planeta vos lo metés en tu cuerpo amor mío despertá no te mereces el veneno te mereces el amor cómo voy a estar tan loco de envenenarme a mí mismo cómo voy a este ser maravilloso maltratarlo envenenarlo hacerlo sufrir no es una locura qué es lo que te pido amor que despiertes aquí y ahora podemos hacerlo como que fuera tan fácil me han dicho sí es fácil es simple amor no sé si es fácil amor te puedo decir de que es absolutamente simple gracias Estela por escribir es muy simple mi vida qué es lo que te pido que te enamores de vos qué es lo que tenemos que hacer ayúdame ayudarte por favor ese ser maravilloso cómo vas a envenenarlo a cada rato metiéndote humo tóxico veneno dañando todo tu cuerpo lastimando flagelándote sufriendo dejá de joder dejá de joderte hagámoslo ahora cómo un ser tan bello va a oler a podrido mi vida un atado de cigarrillos al día son 100 mil pesos al año cambia el auto usalo de viaje andate de gira busca chongos chongas andate con un crucero pagate todos los cursos de Claudio que tenés para pagar con un año te pagás todos los cursos de por vida amor despertá es tu dinero la plata no me importa me importa tu vida vos vos sos sagrado sos sagrada para mí para eso estás en este plano quiero que sea sagrada para vos dejame ayudar amor mío dejame ingresar para mostrarte cómo te podés enamorar es simple lo único que quiero que dejes de envenenarte que dejes de lastimarte que dejes todo trabajo tóxico relación tóxica a qué venís a esta vida a sufrir a qué venís a padecer no amor venís a ser feliz entendelo ahora y tu vida cambia te lo prometo volviendo a este chico marcelo que es un divino que habíamos hablado ya desde la primer charla cambió de un atado un atado y algo no recuerdo bien está fumando cuatro o cinco cigarrillos se está amando quiere poner su carpintería todo lo que le corresponde en la vida tipo talentoso siempre desperdiciados amor vos que sos inteligente si estás escuchando a claudio sos un ser inteligente pero sin lugar a dudas yo no digo piropos amor no es un tema de discusión ahora te pido que desde ese lugar comiences a sanar Rojbe Kali me cuesta muchísimo dejar de fumar no amor no te cuesta nada es la decisión si te cuesta es porque no comprendiste no sos vos quien fuma es tu cerebro el cerebro es el drogón que tenemos que necesita los tóxicos vieron que el fumar calma los nervios y que nos gusta fumar si vamos a llegar a tiempo para volver a explicarlo entonces yo te pregunto Rojbe Kali ¿te gusta comer caca? ¡ah! de hecho los perros la comen y están todos sanos el primer cigarrillo que prendiste Rojbe tenía gusto a caca y olor a caca y te mareó y te descompuso ¿por qué después gusta? no gusta amor mío tiene que atrofiar las papilas olfativas para que no sientas el olor a caca las gustativas para que no sientas el gusto a caca el cerebro que tenemos es el drogón que tenemos que es el que necesita los tóxicos para poder relajar buscaba un cerebro que tenía por ahí discúlpenme que necesita los tóxicos para relajarse a vos no te gusta fumar ¿habrán visto en alguna película el adicto? vamos a ponerlo en otros videos que se hace un lazo le tiembla la mano y ¡ah! se pone la pichicata y se relaja con la droga te pasa lo mismo con el tabaco ante la ausencia de la droga se altera el sistema nervioso central te pones nervioso nervioso le das los tóxicos el veneno y el cerebro se relaja eso es lo que vos relacionas como placer es mentira son todas mentiras te estuvieron engañando desde que naciste comencemos amor a sanar comencemos ahora descubrí la verdad descubrí quién sos deja de tratarte como lo que no sos deja de tratarte como una porquería amor mío sos el ser más maravilloso de todos los universos gracias Teresa vos me decís que soy un genio amoroso no amor la genia amorosa sos vos la vida es un eco todo lo que yo veo es lo que tengo entonces amor comencemos a decir otras palabras para tener otro eco dejemos de envenenarnos en relaciones en adicciones chicos despierten la más común conocen a alguien que fuman muéstrenle primero jamás permitan que nadie le fume al lado hay gente que ha fallecido de cáncer de pulmón por tabaquismo porque un idiota tarado desgraciado no quiero ponerle más epítetos le fumaba cerca sos adicto andate a un lugar para adictos no me vengas a joder mi aire en Tokio en otras partes del mundo hay unas cabinas con un super ventilador arriba donde se juntan ahí todos los fumadores me dijo una divina que tuve la suerte de atenderme dice Luis entré ahí tenía un tapado importado lo mandé dos veces a la tintorería lo tuve que tirar porque el olor no se fue de lo que queda impregnado imaginate amor como está tu cuerpo imaginate como está tu alma imaginate como está tu alma con el sufrimiento deja de sufrir deja de joderte deja de tener relaciones de merda porque vos tenés una relación de merda con vos mismo con vos misma y sos vos la única persona que la puede cambiar déjame ayudarte a eso una sola vez que me equivoque Luis no me jodas más mientras tanto mi vida pensá lo que te digo no creas en lo que te digo ni lo que te dice Claudio ni nadie pensalo razonalo de quien depende que vos seas feliz sos feliz estás aprovechando esta vida al máximo estás en tu mejor versión estás agradeciendo tus relaciones estás muy bien con estar sola con estar solo o estás extrañando alguna relación o te quedaste enganchada prisionero de una relación mi amor no existe esa prisión son boludeces tuyas querés dejar de envenenarte con el tabaco Rox deja de envenenarte venís a este espacio tenés la posibilidad de dejar de fumar en el momento sin sufrir no te gusta este espacio anda otro mi amor es la decisión siempre el universo nos da todo lo que queremos más no lo que deseamos aquellos que son fumadores saben de lo que le estoy hablando en pandemia costaban el doble tenían que salir dejar arriesgarse a que venga la policía iban lo compraban pagaban el doble y se seguían envenenando siempre amor el universo te da todo lo que querés vos que querés una relación de merda la tenés porque es lo que vos querés cambia tu relación con vos mismo con vos misma y te prometo que te cambia todo vas a tener relaciones sanas porque tenés relaciones sanas con vos todo todo tu universo tus multiversos amor mío parten de vos enamorate de vos vamos a fantasear de que Jesús es el ser más maravilloso del mundo para vos y está bajo tu cuidado le vas a decir todos los días sufrí estúpido le vas a meter veneno le vas a clavar tenedores le vas a decir ves que Jesús sos un tarado que no servís para nada quédate acá no hagas nada ten veneno a cada rato no se te ocurre ¿por qué lo haces con vos? ¿por qué no despertás ahora a esta vida tan hermosa que tenemos a este lugar tan maravilloso que nos han dado? es muy simple amor de quien depende y si depende de vos hacelo no jodas no te jodas más comenzá la vida que te pertenece bueno mis chiquitos hermosos mis chiquitas realmente los amo gracias por estar gracias por permitirme estar una vez más con ustedes en esta hermosa vida en este hermoso programa nos vamos despidiendo con el namasté que todos los seres de todos los mundos seamos eternamente felices y es mi mayor deseo que el amor te acompañe no se vayan que sigue Daniela con agricultura que realmente nos va a ayudar muchísimo y nos va a enseñar gracias por existir cuiden la existencia namasté